El que parecía ser un operativo más en la comuna de Las Cabras, región de O'Higgins, cobró relevancia no sólo por la cantidad de droga incautada. Cuatro kilos aproximadamente de cocaína y un kilo 700 gramos aproximadamente de pasta base de cocaína. El mayor decomiso de estupefacientes registrados en la zona en lo que va del año, droga que además traía estampado este sello ligado a peligrosos carteles internacionales. Y lógicamente causa preocupación, como todas, los nuevos modos operandios que mantienen diferentes carteles y organizaciones criminales. Se estarían abasteciendo de sustancias ilícitas provenientes desde la ciudad de Milipilla, específicamente de una asociación o un cartel denominado Nueva Jalisco, cuyo líder actualmente se encuentra en la ciudad de Libertad y era el que estaba hospitalizado en la clínica Las Condes. Estos registros del mes de febrero dan cuenta del amplio operativo para trasladar al líder de la banda desde la clínica al hospital penal, luego de haber sido baleado en un local nocturno en Milipilla. Los brazos del peligroso cartel Jalisco Nueva Generación, dedicado al tráfico de armas y drogas, ya están en Chile. Organización criminal que a pesar de la detención de su líder en Chile continúa operando. No es la única presente en nuestro país. Este viernes fueron formalizadas 17 personas ligadas al tren de Aragua, una peligrosa banda venezolana que en Chile, escuche bien, se dedica a los siguientes tipos de delitos. El tráfico ilegal de inmigrantes, la trata de personas con fines de explotación sexual, el secuestro, la extorsión, el tráfico de drogas. El operativo que se llevó a cabo en Arica permitió incautar 11 armas de fuego, una granada y 37 kilos de droga. Es una banda muy peligrosa porque ocupan códigos que no lo habíamos visto en Chile con anterioridad. Y eso efectivamente es lo riesgoso, es lo peligroso y es muy complejo porque no sabemos el historial de estas personas hacia atrás. Como varios de los integrantes de estas bandas ingresan por pasos no habilitados, se desconoce su historial delictual. Este jueves el operativo permitió dar con el cuerpo sin vida de una persona que no sería la única desaparecida y torturada por el tren de Aragua en Chile. Esperábamos encontrar dos cuerpos más que tenemos la certeza meridiana de que estarían por ahí por la investigación que hemos llevado. Hasta el momento no ha sido positivo encontrarlos, pero sabemos, ese es el actuar. Actuar del crimen organizado que mantiene en alerta autoridades, policías y fiscalías. El director de la unidad de tráfico de drogas del Ministerio Público en entrevista con Cooperativa indicó que la respuesta del Estado ha sido dispar, fragmentada y atomizada con diversos esfuerzos. Añadió que la revisión de aduanas es muy poca porque se privilegia la mirada mercantil y la seguridad es escasa. Críticas que así respondieron desde el gobierno. Queremos decir que además hoy día vamos a informar en este espacio, además de la constitución de este comité y consejo regional contra el crimen organizado, también un plan de adquisición en el marco del Plan Nacional contra el Crimen Organizado que permita fortalecer las capacidades de las instituciones para la prevención, pero también para la persecución, particularmente me refiero a tecnología que puede mejorar las capacidades del Ministerio Público. Estamos constituyendo equipos para combatir el crimen organizado en todas las regiones del país. De los formalizados en Arica, tres quedaron detenidos a la espera de que la Corte de Apelaciones resuelva su medida cautelar. Los otros 13 pasaron a prisión preventiva, al igual que el detenido en Las Cabras con la droga que provendría del cartel de Jalisco Nueva Generación, uno que ya deja evidencia de sus redes en Chile.